Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video donde veremos 5 celulares perfectos para crear contenido sin tener que gastar tanto dinero. Primero definamos que necesita un celular para ser bueno en creación de contenido. El primer aspecto y más lógico es que tenga una buena cámara. Y no solo estoy hablando de los megapíxeles, sino aspectos como buena estabilización de imagen, un buen procesamiento de las fotos y los videos, es decir, una buena calidad final en general para subir a redes sociales. Otro aspecto muy importante y que muchos no toman en cuenta es el almacenamiento, ya que el crear contenido requiere mucho espacio. Generalmente las fotos y los videos de buena calidad tienden a ser bastante pesados. Y el último aspecto sería la potencia, la cual nos permitirá editar tanto fotografías como videos desde el mismo teléfono. Tener todos estos aspectos normalmente en un teléfono es bastante costoso, por eso te presentaré estas alternativas que puedes comprar por poco dinero y que cumplen todos estos requisitos. En primer lugar de nuestra lista se encuentra el iPhone 12. Un teléfono que a día de hoy se encuentra a muy buen precio, pero sus características de cámaras y potencia te permitirán crear contenido perfectamente. Lo pongo en esta lista porque su cámara, a pesar de ser de 12 megapíxeles, proporciona unos muy buenos resultados para subir a redes sociales. Además, tiene una muy buena estabilización para los videos. Y a pesar de no ser el más potente, sí será suficiente para editar tanto videos como fotografías desde el mismo teléfono. Y te lo digo por experiencia, ya que a este canal prácticamente todos los videos fueron grabados y editados con un iPhone 12 Pro, que tiene la misma potencia que este iPhone 12. Si piensas en adquirir este equipo, te recomiendo que sí o sí vayas por una versión de 128 GB en adelante, ya que los videos grabados con estos dispositivos son bastante pesados. Y este iPhone 12, hay versiones de 64 GB que no recomiendo para nada. En conclusión, este iPhone 12 será perfecto para crear contenido tanto para Instagram, TikTok o YouTube. Ahora, en el segundo lugar tenemos un dispositivo Android. Un modelo también algo antiguo, pero que su cámara sigue siendo muy buena para el día de hoy. Y lo mejor es que no gastarás demasiado dinero. Y estoy hablando del Samsung Galaxy S21. Este teléfono lo veo perfecto para quien quiera grabar videos para YouTube en formato horizontal. Y ahora te diré por qué YouTube y no otras redes sociales. En características, este Samsung Galaxy S21 cuenta con una cámara de 12 megapíxeles, la cual es capaz de grabar hasta en 8K a 24 cuadros por segundo. Y a 4K hasta 60 cuadros, con la opción de HDR Plus. Lo recomiendo más que todo para YouTube, debido a que, como sabemos, en Android al subir fotos a Instagram o a otras redes sociales pierden bastante calidad. Y no se aprovechará toda la potencia que tiene esta cámara. Pero en YouTube sí le podrás sacar bastante provecho, ya que normalmente YouTube se acepta a todas las calidades como el 4K a 60fps. En conclusión, un dispositivo con muy buenas cámaras y a muy buen precio, porque ya salió hace varios años. Ahora, continuando con el tercer dispositivo que te recomiendo para crear contenido, tenemos al Google Pixel 7a. Para quien no sabe, estos modelos Google son conocidos por tener unas muy buenas cámaras y muy buen software que procesa los videos y las fotografías. Pero también se sabe que son bastante costosos. Pero este modelo Pixel 7a ya a día de hoy se encuentra a muy buen precio. En características técnicas, cuenta con una cámara principal de 64 megapíxeles, la cual es capaz de grabar también a 4K hasta 60 cuadros por segundo. Si te gusta tomar fotos a paisajes y subir a Instagram o modo retrato, estas cámaras son muy buenas, ya que son muy nítidas y tienen muy buen procesamiento. Quizás batalles un poco en conseguir este modelo, ya que no es muy comercial, pero puedes revisar en páginas como Amazon para ver si tienen envíos a tu país. Ahora, un dispositivo muy bueno y que recomiendo es el Xiaomi 12 Pro, el cual fue un gama alta en su momento y cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles. Y entre sus características destacadas es que permite grabar videos hasta en 8K a 24 cuadros por segundo. Y a 4K hasta 60 cuadros por segundo con HDR. Calidades que le sacarán mucho provecho si te gusta hacer videos para YouTube. Ya que como mencionamos anteriormente, esta es la plataforma que más se le puede sacar partido hasta resoluciones altas. Un dispositivo que salió en 2022, pero que a día de hoy los puedes conseguir nuevos y a muy buen precio. Teniendo precios de un gama media actual, pero con cámaras muy buenas. Como te has dado cuenta, solo he recomendado dispositivos de años anteriores. Esto debido a que es la única forma de que cumplan todos los requisitos sin tener que gastar tanto dinero. Ahora, el quinto dispositivo y para mí muy equilibrado para crear contenido a día de hoy sería el iPhone 13 Pro. Un dispositivo con muy buenas cámaras y muy buena potencia. Y aunque su precio seguramente es un poquito más alto que los anteriores, pienso que vale la pena y te servirá para varios años más. En ficha técnica cuenta con una triple cámara de 12 megapíxeles. La principal, capaz de grabar a 4K a 60 cuadros por segundo y con buena estabilización como Apple tiene acostumbrado. La segunda cámara es una telefoto y la última una gran angular. En cuanto a su potencia, podrás editar cualquier video y fotografía desde el mismo teléfono sin problemas. Y al igual que los anteriores, hago énfasis en que consigas una versión superior o igual a 128 GB. Para que te evites dolores de cabeza al estar borrando a cada rato contenido. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que es solo mi opinión personal. A la final puedes comprar el teléfono que a ti más te apetezca o que comprar tus necesidades.